Que ya pasamos el acto, que estamos haciendo sumas y restas más difíciles, que estamos también realizando y practicando la cursiva. Y la otra buena noticia es que este fin de semana pudimos salir a qué? A pasear. Pudimos salir a pasear. Acá tengo a Paulina que es la invitada de hoy. Pudimos salir a pasear. Y los que podían salir a pasear dependían de un número, del número de documento de paja o de mamá. Si el documento era par, salía un día. Y si el documento era impar, el número salía otro día. Entonces yo me puse a pensar si ustedes saben lo que es un número par o un número impar. Y cuando me puse a pensar en los números pares, me acordé de algo. Me acordé de algunas prendas que vienen por par. Los guantes. Par de guantes. Par de prensas. Un par de prensas. Muy bien. Y un par de medias. Sí, me acordé del par de medias. ¿Algo más viene de a dos? Un par de qué? Un par de zapatos. También vienen de a dos. Entonces quería contarles a ustedes qué es los números pares que ya nos dicen. Los ejemplos que les di son las parejas que podemos formar con las unidades de a dos. Y los impares son aquellos que no podemos utilizar y que me va a sobrar uno. No puedo armar pareja con los números impares. Vamos a dar un ejemplo. En primer lugar voy a hacer el número dos. Pablo, ¿me alcanzás los palitos para formar el número dos? Dos palitos. A ver, ¿estos dos palitos puedo formar una pareja de dos? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo puedo formar ese número par? Vamos a ver ahora el número uno. ¿Me alcanzaba un palito? El número uno. ¿Puedo formar una pareja con el número uno en la unidad B que tengo? No puedo formar. Entonces, es un número impar. Vamos a ver con el otro. A ver con el número tres. Vamos a contar tres palitos. Tres. Uno. Ayúdame a contar. Dos. Y tres. Y tres. ¿Puedo formar, a ver, ayúdame a formar una pareja? No. No puedo. A ver, juntamos. ¿Juntamos esto? Juntamos estos y te queda uno. Me queda uno. Muy bien. Entonces, ¿era par o impar? Impar. Impar. Cuando me queda uno es impar porque no pude formar una pareja. Vamos con el último ejemplo que quiero mostrarles. ¿Cuál es? Cuatro. Es el número cuatro. Tráeme cuatro palitos. Lo vamos a correr un poquito así todo. ¿Ven? Uno, dos, tres y cuatro. ¿Puedes formar los palitos? A ver, ayúdame. ¿Te ayudas? Sí. Acá dos y acá dos. Hay dos y acá dos. Entonces, ahí puedo formar los números de pares. 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 Entonces, ¿dónde va Héctor? ¿Acá o acá? Acá. Acá. Muy bien. Es un número par. Uno, cuatro, cuatro. Y el cuatro que es número porque puede formar parejitas. Así. Números pares, números pares. ¿Qué van a hacer en el día de hoy? Pero, así como nosotros estuvimos investigando estos números, ustedes van a investigar y van a ver con sus palitos, sí, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve, solo vamos a llegar hoy hasta el nueve, ¿es un número par o es un número impar? ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? Juntando así con los palitos en pareja de dos. Si se puede hacer pareja, es un número par. Si no puedo porque me sobra uno y uno queda, uno y la queda sin formar pareja, es un número impar. Me lo van a escribir en el cuaderno y me van a poner números pares, ¿cuáles son? Uno al lado del otro. Y números impares, ¿cuáles son? Me van a sacar los palitos. Lo importante es que tenga, que nos quede así, ¿cuáles son los pares y cuáles son los impares? Y acá me van a poner estos que van a averiguar los pares. Ahí va el primer desafío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!